No me conformo con que me digas que soy parte de tu vida Que el matrimonio se te convirtió en rutina Y que conmigo tu marido se te olvida No, 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 no es suficiente Con escondernos para que no vea la gente Que nos besamos mas yo pienso diferente Si nos amamos que lo sepan de una vez No me conformo con que me llames y me digas Quiero verte que del trabajo le llamaron De repente que nos veremos nada mas de 6 a 9 No me conformo con las migajas de caricias a escondidas Con ser tu amante y que me digas Que algún día serás tan solo para mi No compartida No me conformo con que me llames No me conformo con las migajas de caricias a escondidas Con ser tu amante y que me digas Que algún día serás tan solo para mi No compartirá No compartirá A18 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 A18